Mi nombre es Ricardo Jiménez Jiménez, ella es mi compañera Paola Cruz Hernández y somos egresados de la Facultad de Idiomas de la UAPO. Y junto con la participación del maestro Cresenciano Hernández Cuevas, hemos desarrollado una aplicación para la salvaguarda, promoción y revitalización de las lenguas indígenas, específicamente de la variante de San Pedro Jaltepetongo, que es una variante del mixteco. La lengua es la lengua mixteca que se conoce como Tunzavi. En este caso la aplicación fue desarrollada para una de sus variantes que se llama Tondadavi. El nombre de la aplicación es Dacua Tondadavi. Dacua significa aprende y Tondadavi significa lengua de la lluvia o lengua mixteca. La aplicación contiene distintas categorías divididas en campos semánticos, en las cuales podemos encontrar vocabulario, algunas frases, expresiones y también fascículos en donde pueden consultar más información acerca de esta lengua. Al acceder a la aplicación lo primero que se nos muestra es el logo de esta y enseguida un menú principal que consta de seis botones. El primer botón es acerca de, en el podemos encontrar información acerca del territorio mixteco y del municipio de San Pedro, Jaltepetongo, perteneciente al distrito de Clicatán, Oaxaca. El siguiente botón es alfabeto de la lengua. En él tenemos el alfabeto tanto de la lengua como de la variante. El siguiente botón es vocabulario. Son 16 campos semánticos de las palabras más usadas. Tenemos, por ejemplo, parentesco, animales. Al hacer clic en cualquiera de ellos, vamos a encontrar una imagen, la escritura en Tom Dadabi y su traducción en español y un botón que al hacer clic podrá reproducir la pronunciación de esta palabra. De mismo modo, en frases comunes tenemos cinco temas que son saludos, agradecimientos, consejos, interrogantes e indicaciones. Nos muestra cómo se escribe y también su traducción. En consulta fascículos encontramos algunos textos que son para informarnos y aprender más acerca de la lengua. Y por último, créditos, mostrando el nombre de todos los participantes de este proyecto. No dudes en descargarla y enviarnos tus comentarios. Por la salvaguarda de las lenguas indígenas, somos WAPJO.